Todos los miembros de la policía de la provincia y todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad sean sometidos a un test toxicológico de consumo de sustancias psicoactivas. Estoy diciendo solamente que estaba pasado de droga en el Parlamento Nacional. ¿Usted alguna vez tomó cocaína? No, jamás. Ella y nosotros busquen un laboratorio, vayamos y nos hacemos una rinoscopía, un análisis de sangre a ver quién de los dos es el que está libre. Quien consume no puede manejar un patrullero, no puede portar un arma y no puede perseguir el narcotráfico. Le digo ritondo, bueno, hagamos una rinoscopía a los dos, porque no puede estar conduciendo a las fuerzas de seguridad alguien que tiene este problema. Esto es más largo, desde la década del 90, ¿se acuerdan de Alberto Lesteche, el secretario de lucha contra la droga, que habló de la necesidad de algunas rinoscopías? Sí, porque habló de los nariguetazos en el Congreso de los Diputados. Bueno, en el Congreso, digo, hay que empezar a extender esto también para la dirigencia política que tiene incumbencia en el área de seguridad, porque salió hoy Vidal sorprendiendo y anunciando algo muy fuerte, que es que para toda la fuerza de seguridad provincial, para la policía bonaerense, va a haber análisis antidroga, análisis toxicológico. Bueno, hay 93.000 hombres en la fuerza. Sumarios hechos hay 11.000. Eso quiere decir que más de un 10% hay sumarios. ¿Pero sabés cuántos por droga? Nada más que 145. Entonces, acá notan que evidentemente no está tratado el problema y se está tomando... Porque si ya descubrieron 145 policías que consumían drogas. Este denuncia al compañero, ¿no? Como ahí está el video de alguien filmando a un policía tomando cocaína. Bueno, ahí lo que están haciendo es tomando los ejemplos de la DEA, del FBI, de la Policía de México, de la Policía de Colombia. Ahí toman el ejemplo y tomo lo que vos decías antes, porque Uribe en Colombia había pedido que se hiciera para todos los funcionarios de la administración pública. En Colombia había pedido para todos los funcionarios de la administración. Bueno, entonces están tomando todas estas cuestiones y también analizando los tipos. Vamos a suponer el pelo, vos lo podés hacer, un mechón de pelo te tarda por ahí 90 días. En cambio, vos tomando el caso del alcohol con una orina, a los 3-5 días vos ya detectás a alguien que tomó y la cocaína entre 7 días y un mes. Esto es lo que quieren hacer, poner el foco ahí y evidentemente de paso un palito de María Eugenia Vidal para la sociedad que tenemos en la mesa diciendo que ellos no tenían miedo a la mafia e incluso lo opone al ministro, Ritondo. Para Elisa Carrió. Exactamente, de Ritondo. Para abajo todos se hacen. Todos se tienen que hacer el examen antidroga. Exactamente. Dentro de acá, tres meses, todos se lo van a hacer y cada año lo tienen que repetir. A ver, tengo entendido que ya en las federales se están aplicando estos análisis toxicológicos. Bueno, acá aparecen otra vez las internas entre la seguridad, porque aparecía con esta medida que los primeros que lo hacían la policía bonaerense y ahora aparecieron que ya el Ministerio de Seguridad lo hizo en la Policía Federal, en la PCA, en la Gendarmería. Lo está haciendo. Sí, pero también detectaron en 347 casos que hicieron, forma sobrecita, detectaron muy pocos casos. En la Policía Federal. Sí, en la Federal, en la Gendarmería, en la PCA, en la Prefectura. Son controles de drogas que buscan descubrir si hay consumo de anfetaminas, marihuana, cocaína, metanfetaminas, biopacios, distintos, todo tipo de drogas. Y en principio, el test en la Federal es más simple, es un test de saliva. Exactamente, es el más simple de todos. Si no es no es rinoscopía, esto que se dicen los políticos, rinoscopía y demás. ¿Cómo es? Es un test de saliva. Sí, sí, que aparte los casos que te decía, alcohol, 3 a 5 días, éxtasis, 3 a 4 días, metanfetamina, 3 a 6 días, vos ya lo sabés. Un análisis de pelo, más de 90 días te tarda. ¿Para qué es el análisis de pelo? Porque es mucho más específico. Mucho más profundo. Es decir, le toma un mechón de pelo para ver si el tipo consume droga. Claro, porque si no con otro le pueden limpiar con cierta cantidad de días. Es el más exhaustivo, pero también es el más invasivo. Le arrancan un pelito, digamos, para ver si se consume droga. No, no, pero en otros casos sí. Igual el gran problema, si uno mira las estadísticas, es el alcoholismo. Por eso es un examen toxicológico completo lo que manda esta resolución de la gobernadora María Eugenia Vidal. No solo rinoscopía, el 75% de consumidores, los problemas son por alcohol. En el caso de psicofármacos es 7,2, marihuana 4% y cocaína solo 2,4. ¿Por qué no podemos extender esto al resto de la vigencia política? Mirá que se ha chuseado, se ha chicaneado fuerte en los últimos tiempos. Mirá los cruces desde la época del Estelle, decía, en la década del 95. En el 97. Cuando hablaba y cuando decía que efectivamente había narietazos, decía, en el Congreso. Sí. Y después, en algún momento... Se hizo un proyecto en el 97, lo hizo Miguel Ángel Toma, porque toma la frase del Estelle, presenta a Miguel Ángel Toma, que en ese momento era diputado por la Ciudad de Buenos Aires, del PJ. Presenta este proyecto que obligaba, que hacía obligatoria la rinoscopía para todos los diputados y senadores, para todos los integrantes del Congreso de la Nación. No llegaba de alcance, no era de alcance de toda la estructura del Estado. Y no tuvo el apoyo de nadie, de absolutamente nadie. Ni del oficialismo mismo, Matzkin se lo rubricó como para apoyar, pero ni siquiera llegó a la comisión a hacer tratado porque no lo apoyó nadie. A ver, me engancharon a un policía en Ezeiza tomando cocaína. ¿Esto cuándo fue? Policía local, hace un año. En diciembre. Esto fue el año pasado, esto fue el año pasado, exactamente. Lo denuncia la compañera, la compañera que trabajaba con él y que lo veía así, lo que terminó su mano. Es la que lo filma. Exactamente. Claro. Esto es policía local, ¿no? Que ahí también, los que juegan acá son los intendentes en esto. Exactamente, que dicen que le cerraron todos los ingresos, que ellos la más cercanía la tenían con la policía local, y que Aristónio le quiere contrar todo. Lo que dice Aristónio Vidal es, esta gente no está formada, si él invitó cualquiera a ser policía, policía local, entonces quiere hacer un montón de cosas. Entre eso, este tipo de cosas. Pero no digas. Yo insisto con este tema, ¿no? Bueno. Los que dan la orden a la policía, tampoco se pueden ver expuestos si son adictos, si son cocainómanos o si son, o consumen otro tipo de drogas, a la extorsión de los dealers, suponiendo que fueran honestos, suponiendo que estuvieran fuera de las redes de narcotráfico. Entre estas medidas, todos los que trabajan en la superintendencia de tráfico de drogas ilícitas, también todos, ¿eh? Tienen que presentar. Eso en la policía bonaerense. Tiene que presentar su declaración jurada. En la provincia que se aplica, es en la provincia de Tucumán, y se aplica en todos los órdenes y niveles del Estado, hasta el propio gobernador. Se está aplicando en Tucumán, ¿se asentó la rinoscopía? Exactamente. De hecho, el gobernador Manzur se hizo la rinoscopía para cumplir con la ley el 24 de septiembre del año pasado. ¿Y cómo le dio? Que es cuando, bueno, aparentemente bien, porque si no estaría en tratamiento. No, por ahí es privado. Supongo que estaría en tratamiento. Es privado, no, no se conoce. No, tiene que hacer un tratamiento y pedir una licencia. Me imagino yo que ese será el objetivo, el tratamiento y la licencia de la mano. En Chubutas Neves había pedido eso también para los funcionarios provinciales, la rinoscopía para todos, ¿no? Se lo hizo en plena campaña Martín Bussi, cuando era candidato. Bueno, después salieron muchos a decir que tampoco la rinoscopía era del todo... Pero ojo que les cuesta un montón aceptarla a los políticos, porque en Tucumán, que te digo, se empezó a aplicar el año pasado, en el 2016, recién, viene desde el 2001. El proyecto es del 2001. Se aprueba dos años y medio más tarde. Cuando se aprueba, se publica en el boletín oficial, pero no se reglamenta. La verdad que nadie quiere hacerse cargo de que esto se convierta en ley y que sea obligatorio. Y recién el año pasado, que llegó a la Corte de Tucumán, la Corte de Tucumán con un fallo dividido, con voto dividido 3 a 2, dijo que se podía aplicar. Pero en realidad se estaba también cuestionando el tema de si no se estaba avasallando la privacidad de las personas por hacerlo compulsivo, si no tenía que ser algo que era. Bueno, pero lo mismo puede decir entonces... Y la Corte lo avaló. Bueno, lo mismo puede decir el maquinista de tren que le hacen el examen para subirse al tren desde que ocurrió. O el chofer de colectivo que se tiene que hacer el examen también toxicológico, digamos. Y es así. Bueno, de todas maneras... Es así esta cuestión de la intimidad y demás. Me parece que en el caso de algunos, los intendentes, por ejemplo, que manejan la policía local, que van y hacen operativos, en muchos casos, que no tienen que hacerlo, pero hacen operativos chicos antidroga, ¿no? Porque saben, efectivamente, la policía local. ¿No debieran todos los intendentes, por ejemplo, de Gran Buenos Aires, hacerse un test antidroga? Cuando la producción dijo que abordaba este tema hoy, yo mandé mensajes preguntando opinión de varios intendentes. ¿Y quién se quiere hacer el test antidroga? A mí no me contestó ninguno lo que opinaba. Ninguno. 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 Entonces digo, el intendente, que cuida la comarca, el que sabe dónde venden la droga, el pequeño del barrio, que te lo denuncian en la parroquia, en todos lados. No opinan. Hubo un proyecto en el Chaco también, y no avanza. No avanzan los proyectos de que la política también tenga estas reglas que quiera aplicar para la policía. 15 años tardaron en aplicarlo. De todas maneras, Maxi, yo estoy de acuerdo que hay que hacer estos controles, sería positivo hacerlos, pero el hecho de que le dé positivo a un intendente no quiere decir que esté involucrado con el narcotráfico, aclarémoslo. Y el hecho de que le dé negativo, es decir, aunque no consuma droga, hay grandes narcotraficantes que no consumen drogas. Es más, por lo general, los narcotraficantes que saben qué tipo de producto están vendiendo no consumen drogas, con lo cual no quiere decir nada el hecho de no consumir o de no tener... No, no, estoy hablando... Yo estoy hablando de algo muy elemental. Exacto. Un juez, un fiscal que consume droga y que después hace un procedimiento antinarcótico está expuesto a la extorsión de la red de narcotráfico. Porque alguien le vende la cocaína. No es que la cocaína la produce él, sino que se la compra alguien. Ese dealer, que obviamente no irá él a comprarla, irá el secretario privado, lo que fuere y demás, pone en riesgo toda la seguridad del municipio porque quedás preso de la extorsión. Mirá, ¿sabés qué consume el intendente? Y si no, lo sacamos y lo echamos. Entonces quedan cautivos. Me imagino que en Colombia, en México y demás apuntan a eso, de que se hagan controles antinarcóticos los dirigentes políticos. Pero, ¿cómo cayó esto en la policía después del anuncio de hoy de Vidal? ¿Qué era el anuncio completo de Vidal? Fue así, mirá. Mirá lo que decía María Eugenia Vidal, anunciando junto a Ritondo, el día después de que Liguita Carrió, acá está Fernando Sánchez, la mano derecha de Elisa Carrió. En un momento vamos a hablar del lanzamiento de Carrió en la ciudad de Buenos Aires de la mano de Mauricio Macri. Pero bueno, en un mensaje también de Vidal a Elisa Carrió, con Ritondo al lado, anunciaba los controles antidrogas para los policías en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez en una fuerza de seguridad, con un convenio con el doctor Damín, con una organización externa al gobierno de la provincia, para garantizar la transparencia del proceso, estamos acordando que todos los miembros de la policía de la provincia y todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad, desde el ministro hacia abajo, sean sometidos a un test toxicológico de consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros sabemos que quien consume no puede manejar un patrullero, no puede portar un arma y no puede perseguir el narcotráfico. Bueno, ahí está. ¿Cómo cayó esto en la policía bonaerense? Los controles antidrogas. Después vamos a hablar de Ritondo, después de toda esa cuestión política, esas internas y demás, me interesa el tema antidroga. ¿Cómo cayó esto? Bueno, hay preocupación. Desde que está esta gestión, o sea que ya van a ser un año y medio, yo decía de 93.000 efectivos, hay 11.000 sumariados, solo 145 por droga y solo 300 por enriquecimiento, con lo cual acá están los dos ejes de los últimos anuncios, declaraciones juradas y estas rinoscopías. Entonces ahí va a haber un eje, con lo cual este número, que hoy en día en esta gestión son de casi 5.000 apartados, aparentemente va a terminar con un número mucho más grande. En un rato vamos a hablar de qué está pasando en la economía, si arranca o sigue cayendo. Pero me decía Willy Cobán, que está junto a Guillermo Oliveto y a José Ignacio de Mendiguren. Willy, conocías un caso, el caso del intendente de Washington, que lo habían enganchado consumiendo drogas. Sí, sí, fue famosa, fue una cámara oculta, que creo que después lo terminaron votando de nuevo, ¿no? El intendente en Washington, lo destituyeron y después lo votaron de nuevo. Lo destituyeron por consumir drogas. Bueno, del...